Jesús se despidió de tres clases de grupos y personas. Primeramente, se despidió de las multitudes. Segundo, de los fariseos que lo buscaban para matarlo. Tercero, se despidió de los fariseos que habían creído en él y lo seguían. Y por cuarto y último, se despidió de sus discípulos en su intimidad. Pero podemos ver que Jesús a las multitudes no le reveló a dónde iba. A los fariseos que lo querían matar, nos les dijo a dónde iba a ir. Y a los fariseos que habían creído en él, pero no tenían la fe y creían en sus enseñanzas, sino en la enseñanza de Moisés y los profetas, de la ley, de la antigua ley. Él tampoco les reveló a dónde iba a ir. Tenemos que ver y percibir que el camino, la verdad y la vida, esta palabra solamente se la dijo a sus discípulos en su intimidad. El mundo no iba a volver a ver más a Jesús. Pero nosotros tenemos un Jesús vivo, que vive para nosotros, para nuestro pueblo, para sus discípulos. La cruz no es una despedida, sino es un acercamiento al Hijo y al Padre. Jesús entregó su vida por ti, para mí, para que nosotros seamos libres del imperio, del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Satanás había sido condenado, y así ha echado fuera el príncipe de este mundo. Había sido condenado. Ya Satanás ha sido condenado en la cruz del Calvario, tiene sentencia de muerte. Allí, en Apocalipsis, nos habla el final de Satanás, el lago de fuego, la segunda muerte. Pero retomamos que Jesús no se le manifestó al mundo, no se le manifestó a los fariseos que no creían, aquellos religiosos que no creían en la enseñanza de Jesús, Jesús les dijo que no se le manifestaría. Aquellos que dicen que son creyentes de Jesús, pero no lo conocen, ni sus enseñanzas, ni sus ordenanzas, ellos no conocen a Jesús, ellos que no conocieron y no aceptaron sus obras, sus milagros, sus maravillas, que hizo en su ministerio, no se le manifestaría. Ya se estaba despidiendo de ellos. Recordemos que a las multitudes les dijo, y el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado y será muerto. Pero Jesús no le dijo a dónde iba, sino que les dijo, las multitudes pensaban y le decían, ¿a dónde irá? Si el Mesías, está escrito que su reinado era para siempre. Y, ¿cómo dice que el Hijo del Hombre será entregado y será muerto? Y era una duda para aquellas multitudes que no se le acercaban a Jesús. Jesús llegaba y simplemente le recontestaban, yo soy la luz y mientras sea de día, vean a mí y anden en la luz y aprendan de mis enseñanzas. Para que cuando venga la noche, tengan aún la luz, sepan cuál es el camino. Jesús estaba diciendo que se acercaran a Él y su enseñanza le enseñaría y estaría con Él para siempre. Pero no a todos se le manifestó. Luego, le dijo a los fariseos en contiendas con Él, que le decían, y a donde yo voy, ustedes no sabrán dónde voy. Ustedes no pueden ir. Y le aseguro que en sus pecados morirán, porque yo soy la verdad y la verdad los hará libres. La respuesta que le dio Jesús a aquellos fariseos era que iban a morir en sus pecados y ellos lo buscarán y no lo conseguirían. Y quedó la duda en ellos. Ellos decían, ¿será que se va a otro país o se va a suicidar? Pero Jesús se limitó y no lo sacó de sus dudas. Y luego le habló a los fariseos que habían creído en Él, pero en su corazón aún estaba lejos de Él. Habían creído en sus obras y habían creído que Él era y podía provenir de Dios. Pero no querían dejar esa enseñanza de la ley y de los profetas y de Moisés. Así comunicó Demos. Y Él les dijo, y la verdad los hará libres. La verdadera verdad era Él. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y está toda mía esclavo y necesita ser liberado. Y la verdad los hará libres. Y Él era la verdad. Jesús les decía, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y esa palabra se la reveló a aquellos fariseos que creían en Él, pero no querían dejarlo viejo para seguir a Jesús en sus nuevas enseñanzas. Y luego Jesús le revela el camino, la verdad y la vida. Se lo revela a su discípulo diciendo que Él se iría al Padre, pero no era una despedida. Era un acercamiento. Porque si Él no se fuera ido a la cruz del Calvario, tú y yo no lo hubiéramos conocido como lo conocimos. Yo he visto a Jesús, he visto a su trono. Yo no viví hace dos mil años, pero Jesús estaba diciendo la verdad. Si tú sigues sus mandamientos, sus ordenanzas y sus caminos como tu Señor en tu vida, Él se manifestará en ti como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se manifestarán en Él. Te digo que es cierto, yo lo he visto. Yo he visto a Jesús como tu Señor. Me dijo, ve a España, allá te necesito, allá. Pronto iré, porque es mi último, es mi último mandamiento que he tenido. Y la última vez que escribí a Jesús. Ve a España y le muestra mi poder. Pero si Él no fuera muerto allí en la cruz del Calvario, no viviera en mí, no viviera en ti. Y el Padre se manifiesta para nosotros, para sus hijos, para sus discípulos. Jesús quiere manifestar. Luego Jesús, al subir y estar solo con su discípulo, esta enseñanza solamente se la dijo a su discípulo, a los que estuvieron con Él tres años siguiéndolo, que escucharon sus enseñanzas como maestro, que vieron los milagros, las maravillas, las sanidades, que experimentaron la autoridad de Dios al sacar los demonios, que vieron en el sermón del monte, las enseñanzas, la doctrina, los paralelos de la enseñanza de Morsés y la verdadera enseñanza y mandamiento a través del Mesías, y su carácter, lo que quería de un ciudadano del reino, lo sabían los discípulos, que habían escuchado la palabra de Jesús a través de tres años. ¿Y cómo sabemos que ellos siguieron esa palabra? Lo que estamos leyendo hoy, la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el reflejo de que esos discípulos, a través del tiempo, desde cuarenta, sesenta años, en el tiempo, guardaron sus enseñanzas porque nunca se los olvidó. Nunca olvidaron la palabra que Jesús le había dado. Por eso Jesús dijo, guárdalo Señor, porque ellos están limpios en tu palabra. Ellos habían sido limpiados por la palabra, y estaban pronto a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, porque ellos tenían el bautismo de Juan, pero ahora iban a tener el bautismo en fuego del Espíritu Santo, e iban a ser personas nuevas. Jesús a ellos les dijo, Ustedes conocen el camino, ustedes conocen la verdad que lleva a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Tomás les dijo, ¿Cómo conoceremos el camino? ¿A dónde vas? Jesús les contestó que él iba al Padre de donde había provenido, que si lo conocieron a él, conocían al Padre, porque el Padre en él, y él en el Padre. Y le siguió diciendo, recuerde mis enseñanzas y mis mandamientos, porque al mundo no me le manifestaré más, pero ustedes, yo estaré con ustedes hasta el final, por siempre estaré con ustedes. Me le manifestaré. Pronto me dejarán de ver, pero después me volverán a ver. Y ellos aún no comprendían. Y aún le decía, si ustedes guardan mis mandamientos, mis padres y yo vendremos a morar en ustedes. Seremos morada en ustedes. Ya él estaba hablando que el templo donde iba a morar Dios era nuestro cuerpo. Y si era nuestro cuerpo, la morada, a través de sus ordenanzas, de sus enseñanzas, a través de su evangelio del reino, mi Padre y yo nos manifestaremos a ustedes. No quedarán solos. Alégrense que yo me voy y prepararé morada allá en los cielos. Porque alégrense, a ustedes les conviene, porque le enviaré el Espíritu de la verdad, que le hablará de toda verdad, y estas enseñanzas, estos mandamientos, que ahora no lo comprenden, yo se las haré saber a través de él, porque él tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Y él enseñará, le seguirá enseñando, le seguirá dando mandamientos. Y juda, el que no era iscariote, juda tadeo, le dijo, pero ¿cómo es esto que al mundo no te manifestará más? Porque el mundo no lo conoce. Solamente a ustedes que hacen mis palabras, que hacen mi enseñanza, que hacen mi mandamiento, porque ahora, como yo habito en ustedes, y mi Padre habita en ustedes, nos manifestaremos en ustedes siempre. Me manifestaré siempre con ustedes. No estarán solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarán en ustedes. Por eso, es que el mundo no lo conoce. Pero tú y yo, que somos discípulos de Jesús, más que creyentes, como era el fariseo que creyó, pero no seguían los pasos del Mesías, nosotros somos discípulos de Jesús. Y él, al momento de resucitar, de vencer la cruz, la enfermedad, la muerte, el pecado, se le apareció y se le manifestó a sus discípulos. Y luego de seguir, se subir al cielo, siguió manifestándose y dándole mandamiento a Pedro, a Juan, a Pablo, a través de sus, de su persona o a través de ángeles del Espíritu Santo. Pero el reino de los cielos a su discípulo estaba abierto. Antes de subir a los cielos, Jesús les dijo, dice la palabra en Hechos, y le dejó mandamientos. Antes de subir, le dejó mandamientos a su discípulo y le dijo, y recibirán poder. Vayan y esperen. No salgan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y sean bautizados en el Espíritu Santo y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda la tierra. Es decir, servirán como testigo a las naciones. Dios quiere que tú lo sigas como su discípulo. Su discípulo sigue a Jesús, aman a Jesús, sigue su ordenanza, sigue su mandamiento, sigue su enseñanza, porque somos su discípulo y Él se manifestará en nosotros. el Padre y el Hijo se manifestará en nosotros, visible, totalmente visible para ti, para mí, en poder. En la Cruz del Calvario Jesús dio su vida para el perdón de los pecados, para ser liberado totalmente de ese imperio del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Satanás ha sido vencido. La lucha hoy es porque cada alma venga y entre en el reino de los cielos para que nosotros seamos instrumentos de Jesús para captar esas ovejas que están perdidas y traerlas al reino de los cielos en arrepentimiento. Recordemos que la entrada a la gracia es el arrepentimiento genuino y aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas. Jesús quiere que tú y yo aceptemos su señorío, sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos en el espíritu, en el amor, en el espíritu del Mesías. Ya no estamos en la ley mosaica ni los profetas. si estamos en la ley del Mesías en el amor, si tenemos el espíritu de Dios del Mesías en nosotros somos hombre nuevo y vivimos en el Mesías. Ya no hacemos las cosas sino por el amor a Jesús. Sus ordenanzas, sus mandamientos hacen hacer discípulos de Jesús. Y sus discípulos siguieron sus mandamientos y fueron allí y se encerraron hasta que vino poder sobre ellos. Hasta que vino poder sobre ellos y empezaron el ministerio. Pablo dijo y seguiré predicando el evangelio del reino. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en la cruz del Calvario hoy que se celebra se conmemora porque es una celebración la victoria la victoria del rey porque hoy reina y vive para siempre Jesús de Nazaret eternamente es rey y estableció su reinado en todo el mundo no solamente en Jerusalén en toda la tierra. Hoy quiere llamarte que seas discípulo seguidor de Jesús su Señor sea tu Señor tu Señor en tu vida. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!